Buenas amigos y amigas, ¿cómo van esas rodillas? Aquí estamos un día más y un día menos en nuestra recuperación de la operación de ligamento cruzado anterior. Este es un vídeo para hacer un poco un resumen de los cuatro meses, justo han sido los cuatro meses de la operación. Y quería comentaros pues las sensaciones. Las sensaciones básicamente son muy similares a las del resumen del mes 3, aquí os pongo el enlace para el vídeo abajo. Y básicamente es lo mismo, estoy mejorando poco a poco, me siento un poquito mejor que hace un mes, pero la mejora no es grandiosa. Estoy en esa época donde hay un poquito de frustración porque la rodilla unos días está bien, otros días está peor, unos días te sientes muy bien en el gimnasio haciendo los ejercicios, otros días hay un dolor muy intenso y eso hace que no sea demasiado constante en la recuperación y hace que la frustración vaya en aumento. Yo por ejemplo tengo un problema ahora mismo que tengo un dolor bastante fuerte aquí en la rótula, en la parte central superior de la rótula. Cuando bajo y hago las sentadillas y hago mucha fuerza para contraer el músculo, me produce un dolor muy muy intenso aquí que me hace que tenga que parar muchas veces al hacer los ejercicios. Esto hablando con los fisios pues me han dicho que es un poco normal debido a la falta de la musculación en la parte de detrás del isquiotibial y en el cuádriceps. Entonces, ¿qué hace? Que cuando haces los ejercicios de bajar y poner peso sobre la rodilla y meterle presión, pues el músculo no, como no hay tanto músculo, no aguanta tanto y la rodilla al estar más sensible después de una operación, pues hace mucha fuerza. Entonces ahí se produce la inestabilidad. Pero es un poco el pez que se muerde la cola porque para fortalecer estos músculos tienes que hacer ejercicios. Y al hacer los ejercicios duele la rótula, con lo cual estás en un bucle que es complicado. También comentándolo con los fisios, yo les preguntaba, ¿qué sale más a cuenta? ¿Cuando te duele o cuando estás unos días que la rodilla te molesta mucho más parar un día o dos y luego volver con más fuerzas al gimnasio? ¿O seguir yendo al gimnasio haciendo los ejercicios con un poquito menos de carga, con un poquito menos de peso? Y lo que me han recomendado es que hay que seguir yendo al gimnasio. Hay que seguir yendo al gimnasio, intentar trabajar sin mucho dolor, pero seguir haciendo ejercicios porque todo, todo suma. Lo que voy a hacer en este vídeo, os voy a enseñar un poco el rango de movimientos que tengo. Porque mucha gente me está preguntando que si puedo doblar, que si puedo estirar, que si me duele haciendo una cosa u otra. Así que os voy a enseñar un poco lo que puedo y lo que no puedo hacer e iré comentando las sensaciones en cada movimiento. Este es el ejercicio de sentadillas que hago apoyado en la pared. Y generalmente con las dos piernas duele y molesta un poquito, pero más o menos se hace bastante bien. Se pone un rodillo en la espalda a veces también para ayudar un poco. Pero cuando empezamos con una pierna a bajar es cuando yo, por ejemplo, tengo el dolor en la rótula y en la parte exterior de la rodilla. Ahí se puede notar en este vídeo como hay cierta inestabilidad en la pierna. La sentadilla normal, digamos, con las dos piernas, pues bueno, yo creo que llego a un ángulo de unos 90 grados. Subir cuesta bastante. Al subir cuesta bastante, en esto me estoy focalizando últimamente en los últimos días en el gimnasio. El tema es que yo diría al doblar la rodilla hacia arriba, no tengo mayor problema, tengo un buen rango. Ejercicios de saltos, no suelo hacer muchos, pero bueno, estos ejercicios no me producen mayor problema. Pero sí que es verdad que pongo más peso en la rodilla que está bien que en la mala. A nivel doblar, pues bastante rango también, sin mucho dolor. A veces sí que es verdad que la última parte, los últimos grados duele bastante, pero bueno, de momento puedo doblar bastante bien. Estos son ejercicios para el isquiotibial, que es en lo que me estoy enfocando estos días. Y bueno, no me producen demasiado dolor estos ejercicios. Es otro ejercicio para el isquiotibial con el rodillo y la verdad es que sufre la parte detrás del muslo. Pero bueno, es un muy buen ejercicio para fortalecer esa parte. Y aquí podéis ver un poco la falta de músculo. La pierna izquierda es la operada, la derecha es la que en teoría está bien. Y bueno, se puede ver la falta en el basto interno del cuádriceps, que comparado con la derecha es apenas inexistente. Como habéis visto, esto es más o menos lo que puedo hacer. Seguro que algunos de vosotros podéis hacer muchas más cosas, otros menos, pero es lo que siempre digo. Intentar seguir los consejos de vuestro médico, de vuestro fisio. Cada persona es diferente, cada rehabilitación es diferente, cada técnica de operación es diferente. Con lo cual siempre, siempre seguid los consejos de vuestro médico y de vuestro fisio. Así que nada, si os gustan los vídeos, suscribiros al canal y mucho ánimo a todos los que estéis con las rodillas estropeadas. ¡Hasta luego, Lucas!